Voy a hacer bien estas escenas, mire eso que estoy grabando ahí, no esta vaina no puede ser hermano No, 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 yo no me aguanto esta vaina, yo no me aguanto esta vaina Venga, haga un favor, usted que está haciendo con la niña, mire que las estoy grabando hace rato ¿Qué está haciendo? ¿Cómo así? Cállame por favor, si yo las vi llegar hace rato ahí bien, todo normal ¿Qué pasa? ¿Cómo así que no me metan? La respuesta es que sí, el video es para generar conciencia, ya hablé con Juan Carlos Cárdenas El alcalde actual de Ucranamanga, he hablado con bastantes periódicos también que han preguntado Entonces pues es para generar conciencia, para crear conciencia, para crear todas esas cosas bro que sirven Y ya, nada más, entonces pues Si de algo debemos estar seguros como comunicadores sociales, como creadores de contenido, como cualquier otra cosa Es que las redes sociales se prestan para este tipo de videos porque existe actualmente algo que se llama la monetización Entonces que no sea raro que más del 80% de contenido que se suben a las actuales plataformas digitales sea falso, entretenimiento Entonces me parece muy bien la labor de investigación y todas esas cosas que hacen, excelente, excelente ¿Cuál es su nombre? Al parecer esta señora está explotando, hágame un favor Esta señora está explotando a la niña La niña está bien, llegaron en la moto Y la disfrazó de pobre y toda la vaina y ahora está a pedir monedas Y yo grabé todo el proceso de lo que está pasando ¿Qué pasa ahí? Señora Ellos llegaron en la moto y todo está bien Llamar a la policía, ¿cierto? Llamar a la policía porque eso está mal Eso está mal Ahí van a llamar a la policía para que respeten a la señora Jair y tienen tapadas las placas